Se puede todo, cualquier palabra, ¿va? ¡Claro! ¿Qué piensas? ¿Que estás en Televisa o qué? ¿Te afectó mucho jugar en el América o qué pedo? No, ya es por precaución, no falta que estás en horario de niños, güey. ¿Horario de niños? Pues ya es Internet. Todos los horarios son míos. Eres el p***, dirían por ahí, ¿no? ¡Ya lo vieron! ¡Mi gala, yo le estaba volando con el Esculpeón Dorado! ¡Suscríbete al canal! ¿Vaya hasta que te dignas, güey? ¡No, tú, cabrón! ¡Uy, no! Yo soy muy viajador, yo soy muy regio, yo soy muy portugués, yo soy muy mundialero, ¡ay, mamá, pinches mames! Acuérdate cuando tragabas tacos de canasta fuera de cuapa, cabrón. ¡P***, cómo los extraño, güey! ¿Tengo que extraer unas gorditas chicharrón la próxima que vengas, güey? ¡Ay, sí, ya sé, güey! ¡Eso se extraña, güey! Pero te tengo una sorpresa. A ver. Tengo una pinche transformación, mira. ¡Holo, mierda! A ver. ¡Aaah! ¿Qué hubo le, cabrón? ¿Ah, cabrón? ¿Y ahora? ¡No, mames! ¡Fase 6, Eternity! ¡A la mierda! Como sobrevivimos al coronavirus, ya evolucioné. No, pues ya estás en otro nivel, güey. Pásame un poquito, güey. A mí hasta el pelo me quitó, güey. ¡Pelo, pelo, pelo! ¿Qué pedo pinche la lluvia, cabrón? Nada, hermano. Ya, pues te digo que hacía mucho. ¿Cómo va mucho? Todo bien, bien aquí. Disfrutando en Monterrey. Muy bonito. ¿Cómo te trata Monterrey ya en los últimos años? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Unos dos años? No, este es mi... Sí, bueno, ya para el segundo año, güey. Sí, ya el segundo año. Tampoco es tanto, güey. No, en toda una vida. ¡Hijo de la chingada! ¿Cuántos campeonatos llevas? ¿Uno? Pasó dos ya. ¿Dos? ¡Uy! O sea, tú... ¡Ojo! Yo llego ya lo que llego. Miguel Allón es como que a Monterrey le cayó caca de pájaro. Es de buena suerte, ¿no? A huevo. A huevo. A huevo, sí. ¿Te esperaste que fueran campeones tan rápido? Pues era, digamos, el objetivo, güey. Porque al final de cuentas, regresar así nomás porque sí, ¿no? Hay una historia muy... No me dejarán mentir. Ajá. Adentro del club, porque eso no se sabe fuera. Yo traía el número 21. Ajá. Toda la vida traído el 21, ¿no? Sí, en Porto también lo tuve. Ajá. Y le dije, le dije, denme el 19 y vamos a salir campeones de liga, güey. Así me pasó en Porto. Háganme caso. ¿Por qué? ¿Cómo? En Porto, en Porto llegaste con el 19. No, en Porto el 21. Y no ganábamos y no ganábamos y después por azares del destino llegó el 19. 19, ven a mí. Y salimos campeones, güey. Trae buena suerte el pinche 19, ¿eh? Para todos los tres, 19. Lucky 19. A partir de ahora, cabrón. Es nada de que el pinche no se sabe. A mí, a mí, a mí, ¿a quién le dieron el 21 del Porto que te mandaron a la chingada? Pues es que ahí está el tema, güey. Llegó Ricardo Pereira, que era lateral ahí, el amor del equipo. Y me mandaron a chingar a mi maestra a mí. Y me dijeron, ahora sí, güey, ¿cuál quieres? Porque ya el 21 no es tuyo, güey. Y pues ni modo, güey. Agarraste el 19. Sí, estaba el 19 y lo agarré. Y aquí en Monterrey, desde el principio, ¿les dijiste eso o al principio te habían dado el 21? No, se lo dije después. Me tocó el 21 porque estaba Ángel Saldívar y traía el 19. Ajá. Pero el Chelito quería el 14, güey, si no me equivoco. Y creo que lo traía Ponchit. Se armó un desmadre. Yo les dije, oye, si nadie, o sea, si para nadie es 19, significa nada, pues no sean cabrones. Y al final ahí Ponchito agarró el 21, Chelo agarró el 14, que era el que él quería, y soltó el 19, que era el que yo quería, güey. Y son campeones, cabrones. Campeones. Oh, manches, mames, cabrón. Pinches, hombres. Por eso a los regios luego los tratan de mamones, ¿eh? Joven, ¿de quién es culpa? Es culpa de la Jun. Oye, hace algunos meses se recordó cuando también fueron campeones, las pinches amierdicas, las águilas de la américa. ¿Qué? Tiraste, tiraste un pinche penal sin querer, te metiste un putazo, pero metiste el penal. Había que meterlo como fuera, güey. Qué pena, cabrón. Soplándole, güey. Sí te cagaste, güey. No, yo más cagado, güey, que... La neta sí, güey. ¿Y qué te diste cuenta? O sea, fue tan rápido, pero sí tuviste tiempo para decir, me estoy metiendo un putazo, o ya la metí, o fue al mismo tiempo, o qué. O sea, no, cuando me resbalé, me cagué peor, güey, porque estaba yo viendo la pelota y de repente siento que me resbaló y fue así. Levanté como carita de... A ver si se mete, güey, de repente ya cuando la vi dentro, pues... A unos a pasajar antes de que se den cuenta, güey. A ti no le oyó nada. No le oyó nada. Así tiro yo. A huevo. Así tira la Jun. Engañé a Chuy Corona, hermano, ¿te engañé sí o no, güey? Sí o sí. A huevo que sí. Chuy Corona pensaba que estabas cabrón y de repente te lo engañaste de que estabas bien pendejo y ya la metiste. ¡Le va a pegar la Jun! ¡Le va a pegar la Jun! ¡Gol! ¡El América! ¡Gol! Pero, ¿quién te dio ese último penal? ¿Tú lo pediste o el entrenador te dijo, si la caga alguien, pues que la cague? Que la cague la Jun, a huevo. Así ya tenemos a quien echarle la saca. Exactamente. Ya no es nuevo. Él dio la lista y preguntó si alguien no quería patear y yo le dije que no, que sí. Todos dijimos que sí queríamos patear, pero cuando estaba cagadísimo fue cuando estábamos hincados, güey, esperando los penales porque cuando falló el primero, además, no sé por qué, de eso que presientes que te va a tocar el momento importante y dije, en la madre, güey. Y ahora, güey, hasta me volteaba con aquivaldo y decía, panita, qué pedo, güey, me va a tocar a mí. Y entonces, temblaba. Y el otro, güey, estaba más blanco que nada. No, no chingues. Además, eso no lo saben, me lo confesó hace rato. La Jun no quería tirar, por eso agarró el quinto, porque dijo, no mames, seguro la meten mis compañeros. El cuarto, güey. El cuarto, perdón. El último, ya dijiste, ya para... Cuando no había más, ni hija ahí. Exacto, dijiste, ahí ya está, ya no me puedo echar más para atrás, pero no mames, güey, te cajan, cabrón. Y no mames, si te hubieran partido tu madre. Te das cuenta que ese es el efecto mariposa. O sea, la cagas, ya estaría retirado con el paleta esqueda y con Santi Fernández. Paleta, güey, mi hermano, pinche paletón. Si lo estás viendo, saludos, hermano. Pero la metiste y terminaste en el porto. En el porto, güey, ¿quién iba a decir? De ese momento, yo creo que si hubiera sido casa de apuestas, si alguien decía, a ver, vamos a hacer una apuesta, ¿quién le meta que pinche la Jun va a resurgir? Nada más pagaban 50 mil a uno, güey, seguro, y me quedo pendejo con ese número. Ya hasta de mi casa me quieren correr. Te decían, oye, Miguel, ¿no has pensado hacer alguna otra carrera más digna para ti, como buzo de caca o algo así? No, mi señor hasta me decía, oye, mi amor, ¿y no has pensado en buscarte a alguien más, güey? Si ya no me quieres, déjame, ¿eh? Sí, sí, a huevo. No hay pedo, no hay pedo. Y ya después llegué, ya vámonos a Europa. Y ya dejó, ay, sí, de aquí, de aquí son. Ahí sí, le gustó, le brillaron los ojitos. Pues sí, clásico, así son. No, pero de llanto, pobrecita, no se quería ir, güey. Eso no es broma, eso no es broma. O sea, después de que eres campeón, ¿cuánto tiempo después te dijeron vente para el puerto? Salimos campeones en 2013 y luego en verano. Y luego salimos campeones en diciembre de 2014 y ahí fue cuando firmé el contrato con el Watford. Y cuando llegué a decirle que estaba yo firmando, le digo, amor, ahora sí nos vamos a Europa. Y dije, a huevo, va a estar bien emocionada, pinche Europa vivir. No, me metaba, llore, llore. Y yo, amor, ¿qué? ¿Estás emocionada? No, no me quiero ir. Decía, pero no, pues chingón, gracias. Y entonces, ¿cómo la convenciste? ¿Le dio el jamaicón a tu mujer? No, tenía, estaba con sentimientos encontrados. Lo que pasa es que estaba embarazada y le daba un poquito de miedo irse a Europa, algo desconocido y luego embarazada, sin saber cómo eran los hospitales allá, el tema médico. Estaba medio, le dio culeque, güey. A mí no me engaña, a mí no me engaña, güey. Oye, ¿y entonces tus chamacos son europeos o qué? No, el mayor nació en México porque justo nació en verano, en junio. Ajá. Y tenía que venir yo para selección a un torneo de Copa Oro. Entonces, Ana se vino un poco antes, estuvo aquí a Mateo y Marcelo sí nació en Porto, güey. ¡Uy! A ese sí no la pudo zafar. Y ahora, cuando sea futbolista, ¿qué va a pasar? ¿A qué equipo le vas a decir que se meta? Es el caso más extraño que he escuchado en mi vida, güey. Nació en Portugal, pero es español y después por adopción mexicano, güey. ¡Ah, chingada! ¿Por qué español? Porque yo tengo pasaporte español, pero además... Entonces, tus hijos ya son españoles automáticamente, ¿no? Sí, pero el pedo del menor es que no... Imagínate, imagínate cómo estamos. Por favor, señores, si me están escuchando, a ver si me dan una respuesta. Me tardaban en dar el pasaporte de Marcelo seis meses siendo mexicano y el español me lo daban en un día, güey. ¡No pinches mames! Pues ya te imaginarás cuál escogimos, ¿va, güey? Bueno, entonces ya, cuando estén chingando la selección, güey, cuando el Chucky sea el pinche viejo del director técnico de la selección del 2035... El Chucky, güey. ...van a decir, ¡ay! ¿Dónde va a jugar la Juncito? Ajá, pues por pendejos, por no dar el pasaporte a tiempo. ¡Pinches idiotas! ¿Por qué nació tanto pinche bullying de todo es culpa de la Juni? ¿Por qué crees...? ¿Cuál fue el que... lo que originó todo ese pinche bullying? ¡Dramático! Si la Jun lo mete, el América es campeón. ¡Si la Jun lo mete, el América es campeón! ¡Y todo será culpa de la Juni! Yo soy de la idea que el equipo no andaba muy bien y luego ahí... no sé, güey, no sé, no sé por qué, cabrón. Me agarraron de chico y expiatorio. Tú venías de Italia. Yo estuve en Veracruz y de ahí me fui a Italia y de ahí me compra la América. O sea, yo llego a la América sin haber estado antes ahí a primera... O sea, llegué a primera división en Italia y luego me vine a primera división en América y ahí te digo que llegué y el equipo no andaba muy bien y luego me pusieron a jugar de lateral derecho, que para mí es la peor posición que puedo jugar, güey. Pero en algún lugar donde me veo pendejo es ahí, güey. Pero eres derecho, ¿no? Pues sí, pero nomás no se me da, güey. Hasta cuenta que parece que me volteé en el pinche mundo, güey. No sé por qué, güey. O sea, eres lateral izquierdo y no eres zurdo. Sí. No pinches mames. Así de incongruente es mi vida, güey. ¿Qué le hacemos, güey? Ya me acostumbré. Y te digo, y de ahí de repente un día en medios de comunicación pusieron, este, todo es culpa de la Juni y la gente como que le hizo click y empezaron a pinche mames y se subieron todos al tren y pues me empinaron, güey. ¿Pero te afectó o te gustó o te valió? ¿Que me empinaran? Ajá. Que te empinaran. ¿La agarraste a gusto o no? No, supongo. No tan a gusto, güey, pero pues hay que acomodarse de vez en cuando a las situaciones. A huevo. Oye, no mames, la sufrí, cabrón, güey. O sea, sí dijiste, ay, no mames, sí, 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 te veo feo que me digan. Se me apachurraba mi pinche corazoncito, güey. No, lloré, lloré varias veces, ya lloré y ahí, gracias a eso, porque también al final de cuentas, empecé a trabajar con una psicóloga, Claudia Rivas, por cierto, Claudia, si estás, bendita seas, y me ayudó un chingo. La verdad que pasó de ser mi peor capítulo, o sea, en general en mi vida, a pasar a ser uno de los capítulos más bonitos que he tenido. Pasó de desmotivarte a convertirse justamente en eso, en una motivación, cabrón, a decir, ahora me lo chingo. A huevo, sí, tal cual. Y después, cuando te fuiste a Uruapan, digo, a Europa, pues tampoco nadie se la creía, y allá también la rompiste, güey, ¿cuántas veces fuiste campeón? En Porto salí campeón una vez, finalista con Sevilla, ascendimos con Watford, y la temporada más chingona que tuve con Porto, fui el máximo asistidor de la liga portuguesa, y estuve en el top 5 de máximos asistidores. ¡Uy, descúntame! En la exclusiva, Miguel Aguero dice que el pecatito y el pecatito y el pecatito, Miguel Aguero, son unos pendejos, que él hizo todo. Eso dijero. Mis hermanos, ustedes son cracks, güey, ya saben, este cabrón, que no los enganche. Oye, pero sí te fuiste con tus carnales, güey, así, caíste en blandito, ¿no? Los pinches, la mafia mexicana ahí en Porto, güey. Ya controlábamos el pinche equipo, sumamos a Iker Casillas, a Oliver Toro, a los españoles los sumamos y ahí traemos nuestro clan, güey. Los que hablaban en español decían acá, vénganse para acá. Sí, aquí, ¿qué nos hacemos fuertes? ¿Qué estás haciendo con el pinche Iker? Tenemos un pinche, déjame, le meto producción aquí. Tenemos el café más importante y más saludable y más puro de nuestro país. No mames, ¿a poco pusieron un Starbucks? ¡Ay, chingada madre, güey! No, no se puede hablar aquí contigo, güey. ¿Pusieron un café? Un café, una marca de café soluble lanzamos para una marca mexicana. Es con café de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, bueno, de Córdoba, de mi natal. Y no mames, güey, la neta que es muy chingón que el pinche Iker se sumó con nosotros. Está también Héctor Herrera, por cierto, y Diego Lainez. ¿Esos no salen en la foto? ¿Cómo no, güey? ¡Ay, sí, ahora resulta! ¿Y ellos qué tiene que ver con el pinche café, cabrón? ¿Cómo que qué? Pues sí, dime qué. Pues que son compas. A Lainez ni lo conoces, cabrón. ¿Nunca jugaste con él? ¿Cómo no, güey? ¿Cuándo le diste un pase? Hermano, cuando lo ves, mándale una pinche foto a este güey. Dieguito tiene una foto conmigo estando en el América. Ah, pues sí, güey, pero con el... Mi bebé, güey. Los pinches mutos aquí, el pinche Iker. Lo cargaba así, güey, más que a mi hijo, güey. ¿Le daba chichi? También. ¿Es cierto que tú le pagaste sus cirugías a Héctor Miguel Herrera? No, nadie. Así como tú se transformó, güey, igual... ¡Ay! Y apareció hermoso, güey. Ah, güey, güey, de hermoso. Pinche. Estás bien guapo, hermano. Pinche beso para ti, güey. Es bellísimo. Si eres tan pinche chingón, te quedas así... ¡Uy, uy, la pinche mamá! ¿Y por qué no estás en la selección? ¿Te acuerdas de esta clallera? ¿Hace cuánto que no la usas? Hace un chingo, güey. Hace un chingo, güey. Güey, lo que me sorprende... ¿No hay laterales izquierdos que no te llaman de todos modos? Porque me están dando descanso, güey. Ah, qué buen pedo es el tata, güey. Gracias, tata. Gracias por... Es que ya te vi el viejito. Ya, dice, no, hombre, nomás. Cuando se necesite las competencias... Saliste campeón dos veces. No hay laterales izquierdos y no te llaman a la selección. ¿Qué se siente estar tan pendejo? Pues se siente pendejo. No, ¿por qué está pasando eso, güey? ¿Por qué no te están llamando si sigues en un pinche? ¿Es un pinche buen nivel? Mira, el torneo... O sea, después de mi última convocatoria empecé a jugar... Yo estaba jugando de lateral derecho aquí en Monterrey. Y como ya se los dije al principio, es la pinche posición que me volteé en el pinche planeta y si de por sí estoy pendejo, pues más pendejo me veo, güey. Entonces, me habló un día y le... Más bien, le hablé para preguntarle si estaba todo bien porque había mucho pinche rumor que no me van a hacer que la selección y que si vetados y que si la chingada... Y a mí me cagan esos temas, me da hueva. Ajá. Si le hablé directo, le pregunté, ¿qué tal nada más quiero saber, güey? O sea, hay algún tema, ¿no? O sea, está pasando algo, güey, para entender, güey. Me dijo, la verdad, Miguel, no, güey. Es una decisión meramente deportiva, no creo que estés en el mejor nivel y estoy prefiriendo convocar a más jóvenes. Y le dije, güey, está perfecto. Si es así, adelante. No, nunca. Yo pensé que... Así que si me van a decir pendejo, que me digan pendejo de frente. No, pues esos son huevos. ¿Sí o no? Pues sí, cabrón. Porque esos son huevos, güey. En lugar de estar tú metiéndote grilla en los medios de comunicación. Exactamente. O que ese güey se haga pendejo diciendo, no, déjame ver después. Sí, claro. Te lo dijo directo. Así me dijo. Y la última convocatoria que se suspendió por todo el pinche COVID, me habían ya avisado que iba a estar en la convocatoria porque venía de buen nivel y pinche COVID vino a... Ah, pinche COVID de la mierda. Pero bueno, no vamos a... Hata de cuenta. Edita, quita esa parte, güey, porque después van a decir, no, claro, güey, nomás lo dijo porque está el COVID y no hubo convocatoria. Si no, ya me había hablado. De trata que ya... Yo iba a ser titular, iba a jugar de centro delantero. Iba a ser el capirucho y todo, güey. El capitán, centro delantero, iba a jugar todo el mundial de aquí a que se mueran los mundiales. Que ya se murieron. ¿Cuántos mundiales llevas? ¿Dos? Dos. ¿Dos? Brasil y Rusia. Y voy por Catar. ¡Ay! ¡Chismame! ¡Eneclusiva! ¡Ojo! Miguel Ayon se siente tan pinche seguro de sí mismo que ya va a ser grilla para ir a Catar. ¡Ah, huevo! Y si no me llevan, armo un desmadre. Es más, hazla de pedo para que te lleven de refuerzo ahora a Tokio. A las Olimpiadas estaría bien, güey. Oye, ¿y sigues ardido por lo de la América que no te quiso ya después de regreso? Ya estoy tranquilo. Ya hice... Ya hiciste las paces. Hice las paces. Hice mis ganaciones, güey. Porque también estaba chillando, ¿no? ¡Ay, no, la América ni me ofreció nada! No, no, mami. Así se hacen los pinches chismes, güey. No. Aclaré porque me traían jodido que yo era un pinche mierda y que nunca había querido regresar. Sí, que no había querido regresar a la América. Le dije, a ver, güey, cuando me buscó Monterrey, me buscó Monterrey y ya está. Yo tomé una decisión y ya. Ajá. No, pues... No, a huevo. Entonces después... Ah, entonces, a huevo. Estaba haciendo grilla y estaba llorando porque no lo buscó la América. Cada quien en Cuba ya, güey. Ya. Pinche tema. Déjenlo en paz. Tú, a pesar de tu, este, ya ser parte de la tercera edad, no has abandonado tus sueños de regresar a la selección mexicana, ¿cierto? Cierto. ¿Qué otros pinches sueños tienes? Ah, me vas a decir, ser campeón del mundo. A huevo. Imaginémonos cosas chingonas. A huevo. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. ¿Por qué no, güey? No me digas que yo eres víctima del pinche Diego Dreyfuss, no pinches mames. No, güey. Lo conozco y me cato a madre. Yo te lavo el pinche cerebro, ese pinche pelón, güey. No, no va por ahí, güey. ¿Y entonces? Pero siempre, a ver, yo siempre digo, a ver, a toda la gente, güey, si yo te pregunto a ti, ¿tú te imaginabas siendo lo que eres? No, güey. Claro, yo soy un dios, soy perfecto. Yo de la chingada. Ok, Guillermo del Toro, güey. Si nunca se imaginó que podía ser Guillermo del Toro el que todos conocemos, el pinche director y la madre, seguro que no hubiera llegado, güey. Seguro que no. ¿Cómo chingar llegas a algo que no eres capaz de imaginarte? Uy, discúlpame. A ver, ahora dime, porque ya me hiciste encabronar, güey. No, pues entonces convoquen a cositas, porque tienen un chingo de imaginación, cabrón. ¿Qué pasó, cabrón? Ahora se nos desinflaron en Rusia, güey. Empezamos muy cabrones. Arrancamos, pinche, güey. Pues sí, no vamos. Arrancamos, güey. Muchos chingones así contra la... Como puro pinche anciano de Alemania, güey. Ya después cuando les tocan los chamacos, los pinches güeros de Suecia y entonces pendemos ya. No, pinche animalotos. Oye, el pinche Neymar, güey. ¿Qué pedo, güey? Si te lo ibas a madrear, ¿no? Si te lo ibas a madrear, ¿no? Si te lo ibas a madrear, ¿no? Hijo de su puta madre. No, no. No, mami, nos cagó la madre a todos, güey. Es que es bien pesado, güey, en la cancha, güey. Ya me preguntaron, todo el mundo me preguntó por el pinche de la cena con Neymar, güey. Ya les dije, es que en la cancha me cae gordo, güey. Y no mames, ya valió verga, güey. Ya valió verga, ya valió verga. Estábamos buscando un pendejo con rivalidad. Ahora sí, rómpale su madre, como me dijiste. No, no, güey. Él dijo, busca a un tigre porque le voy a romper su madre. Él lo dijo. Él lo dijo. Ah, ya se te abrió. Somos compas, somos compas. Pero ahí en los libres y locos, así chingando, alimentándole la madre al pinche de la yo. Ah, pinche puto. Entonces, cuando veas a Neymar le vas a romper a tu madre, ¿eso es cierto? No, 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 pero... ¿Por qué no? No me gusta la violencia, güey. Ay, sí. No hay que incitar a la violencia. No, sí, eres broncudo, güey. Sí, soy broncudo, la neta sí, güey. Sí, eres aquí como... Se me baja la presiana de repente. Fuiste, le metiste un pinche calor, ¿no? Párate, puto, le dijiste. Sí, el cabrón me... Fíjate, ¿cómo es mi pinche llorón? Yo apenas lo toqué y se tiró un pinche y se revolcó como... Vean la jugada cuando lo levanto, vean todos la jugada. Me tira un pinche pisotón y ahí nadie dice nada porque no me tiré. Pendejo yo que no me tiro. Exactamente. Ahí está, volvemos al tema. Pendejo yo. Y me dicen que ya también te estás metiendo a las redes sociales, cabrón. ¿Eso es pinche youtuber, güey? Ya eres youtuber. Bueno, déjame el pinche favor, güey. ¿Y dónde puede ver contenido mierda la gente ahora? Platícanos. En mi canal, güey. ¿Y de qué es tu pinche canal? De todo un poco. Ya no sé ni qué chingado subo, güey, pero pues que pasen a verlo, güey. Ah, huevo. Nomás que den click, güey. Chinga su madre de lo demás. Pero ahí vemos, este... Pues de todo. De todo. Mira, subo rutinas todos los lunes para la gente que le gusta hacer ejercicio. Ajá. Másicas. Para que lo puedan hacer en su casa y no tengan que buscar gimnasio ni nada. Apoyado, porque pa' su madre cómo me han tirado calabaza con eso. Que ahora resulta que soy pinche instructor. No. Pinche bárbara de regil, güey, ¿no? No, güey. Tengo un personal trainer que me ayuda y me pone las rutinas para que ya se las comparta la gente, güey. No es Diego Dreyfus. Diego Dreyfus es un coach mental o ya no sé qué chingado, porque ni él sabe qué, ni él dice qué es, güey. Actor frustrado. Bueno. Subo rutinas los lunes, güey. Ajá. Los miércoles va, estamos subiendo un tipo podcast con gente de diferentes temas. Ya pasó la psicóloga, ya sé, con Luis García. Grabé con Martinoli. No, pero además está cagado, güey, porque hay un odio, amor, ahí interesante, güey. Grabé con Omar Chaparro, con Jesse Joy, güey, con Luis Gerardo Méndez. Y luego los fines de semana lo tengo libre, porque como me gusta el pinche tema del gaming, güey. Ajá. Este... Los fines de semana lo tienes, güey. Sí. ¿Qué no eras futbolista, pendejo? No, güey, en el canal de YouTube, güey. Ah, perdón. ¿Cómo se llama su nombre? Ya está. En Miguel Ayun, güey, ahí lo podemos buscar. Uy, no me interrumpiste la madre. Me rompí la pinche cabeza, güey. Tienche madre, güey. Deberías ser creativo de Televisa o alguna mamada. La Jun, fue un gusto para ti haber llegado al punto máximo de tu canal. Ya por fin. Es un hecho. Hasta que alguien te entrevista que no es pendejo, ¿no? Ya ahora sí puedo estar tranquilo. No necesito salir más en ningún lado, por favor, ya. Ya no lo busquen. Azteca, Televisa, ESPN, Fox Sports. Chinguen todos a su madre. Ya no va a dar entrevistas. Ya. No voy a hablar con nadie después de esta entrevista tan entretenida y tan nutrida. A huevo. Y no voy a decir de qué, güey. Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelucho en el estuche! Otra vez, pero que si te salga bien, usted bien, pendejo. ¡Pelucho en el estuche! Ahí está, síganlo en las redes sociales. Así no, de pinche dizar a distancia, güey. ¡Dizar a distancia, pendejo, ya! ¡Gracias!